Cada vez que siempre la recuerdo Cada vez que se volverá a darme Quisiera, nunca va de triste ser corazón Por ven, nunca va de ser alma Pídamela, esta niña que yo quiero Pídamela, esta niña que me muero Pídamela, pídamela, pídamela Esta niña que yo quiero Pídamela, esta niña que me muero Pídamela, pídamela Cada vez que siempre la recuerdo Cada vez, nunca volverá a darme Quisiera, nunca va de triste ser corazón Por ven, nunca va de ser alma Pídamela, esta niña que yo quiero Pídamela, esta niña que me muero Pídamela, pídamela, pídamela Esta niña que yo quiero Pídamela, esta niña que me muero Pídamela, pídamela Pídamela, pídamela, pídamela Pídamela, pídamela Pídamela, pídamela Pídamela, pídamela, pídamela Esta niña que me muero, pídamela, pídamela, pídamela. Esta niña que yo quiero, pídamela, esta niña que me muero, pídamela, pídamela, pídamela. Esta niña que me muero, pídamela, esta niña que me muero, pídamela. Gracias por ver el video.